Tuvión Te puedo llevar por mí, pero entro al costo. Si quieres amarte a mi poder y visado tu vida, te costará el perdido de tu alma. El corazón mantiene lugar en el reino del poder, Juan Carlos. Ya no tengo nada en este mundo tuyo, cualquier cosa por ti, papi.